No tiene la menor importancia Porque cuando tú la mueves Siento que mi vida se va No tiene la menor importancia Que tú no sepas bailar el cha-cha-cha Lo que pasa es que yo quiero que sepas Que tú me gustas por tu cuerpo sensual No tiene la menor importancia Que tú no sepas bailar el cha-cha-cha Lo que pasa es que yo quiero que sepas Que tú me gustas por tu cuerpo sensual Mueve tu cintura negra Muévela, muévela ya Porque cuando tú la mueves Siento que mi vida se va No tiene la menor importancia Que tú no sepas bailar el cha-cha-cha Lo que pasa es que yo quiero que sepas Que tú me gustas por tu cuerpo sensual Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la minera Mueve, mueve la cintura Mueve la minera Mueve la pata Mueve, mueve la pata Mueve, mueve la cintura Mueve la minera Mueve la pata Mueve, mueve la cintura Mueve la minera Mueve la pata Mueve la pata Mueve la pata Mueve la minera Mueve la pata 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 Gracias por ver el video.